¿Qué es el marxismo-leninismo? ¿Qué es el marxismo-leninismo? Es la teoría de hacerle la manicure al imperialismo mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos. ¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida leyendo el marxismo-leninismo y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedras y una onda en el bolsillo de atrás y que muy bien me podría conseguir una espada y que no soportaría estar cinco minutos en un salón de belleza?